Hola muy buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Sierra de Berrocal, hoy vamos a llevarnos unas colmenitas y vamos a fundar un nuevo asiento, vamos a fundar un nuevo asiento en la finca de un amigo que nos va a acompañar en la próxima línea de vídeo y bueno, él va a aprender apicultura desde cero, nosotros vamos a establecer allí un nuevo apiario y vamos a ver cómo crece. Nos vamos a llevar muy pocas colmenas, no sé, las que quepan, creo que van a ser unas 8 colmenas las que me caben en el Land Rover y vamos a empezar con muy poquitas colmenas por la siguiente razón, su casa está cerquita del apiario, aunque no está en otra orientación, está en el otro lado de la montaña, pero bueno, no quiero arriesgar a que les molesten. Así que vamos a empezar con poquitas y vamos a ir viendo desde estas poquitas colmenas cómo va creciendo el apiario durante la primavera. ¿Os parece? Venga, pues vamos a cargar. Muy bien, antes de empezar a grabar ya había cerrado las piqueras cuando aún era de noche, así que aquí tenemos las colmenas preparadas con su piedrecita en lo alto para tener claro cuáles son las que hay que cargar. Así que nada, venga, cargamos y nos vamos, nos vamos con la vieja. Muy bien, pues esa va a ser la carga, nos vamos a llevar cuatro cormenas y dos núcleos y vamos a empezar nuestro opiario con poquitas cormenas desde cero, para que este hombre también se familiarice con ellas y no sé, no sé cómo va la recena cuando abra las cajas, si le va a dar un poco de miedo, si les va a molestar en su casa, así que en estos experimentos más vale empezar con poquitas, aquí está la carga esta, los ladrillitos, para ponerlos en hartos, unas laminitas porque no sé cómo están estas cajas, que no las veo desde el día 31 de diciembre y a correr. Venga, los vamos. Muy bien, estamos llegando, con la carga hecha, y a ver si doy con el sitio, porque yo aquí he venido solamente una vez, a ver el emplazamiento con el compañero, creo que es aquí. Uy, cuántas vacas, efectivamente, espero que las vacas no me den mucho por culo, porque ya en algunas ocasiones me han tirado, me han tirado cormenas en alguna finca, espero que estas vacas se porten bien. Bueno, ahí viene Fabio, es nuestro anfitrión que nos ha dejado el sitio para poner las primeras, también va a ser nuestro aprendiz, va a aprender apicultura desde cero con nosotros y va a ser, bueno, compañero, en los próximos vídeos. Venga, vamos a saludar. La verdad es que es una garantía para trabajar, pero sale a unos 2.000 euros en Madrid. Bueno, pues vamos a descubrir nuestro nuevo, nuestro nuevo. asiento, eh, como es. Vamos, yo ya lo he visto, por supuesto, lo vais a ver vosotros ahora. Vamos a montar, vamos a montar nuestro pequeño colmenac y al lío, a empezar desde cero, que me gusta, que me gusta cuando empezamos en un nuevo sitio. Bueno, os presento a Fabio, nuestro aprendiz de apicultura, que nos ha prestado su finca para, para eso, para poner las colmenas y empezar aquí las tiras. Fabio tiene un proyecto, fíjate, fíjate. Muy emocionado, muy emocionado. Sí, ¿no? Estamos haciendo algo bueno para todos. ¿No tienes miedo, Fabio, de abrir las cajas? No, tengo emoción. Dale, pues. Hay que estar tranquilo, sobre todo, que las abejas no lo hacen. Mira a ver cómo te está ese traje, fíjate. La verdad es que, mi traje es un poco más a menos para la vida de atrás. Si te tengo ahí uno, no, no lo tengo. Pero tienes que montar con este traje, hoy, por lo menos. La verdad es que es un pedazo de traje, que me gusta, es muy cómodo. Esto porque... ¡Ole! Tienes razón, la vuelta y el coñetor. La vuelta es un pedazo, eh. Es verdad, eh. Yo tengo que bajar el coche, vamos, para ponerlo. Esto hasta el final. Y luego, el velcro, que es el rayito, para que no te entre por ahí. ¡Me encanta! Venga, corte. Cuchar a... ¿Qué le ganas? Mira, lo ves aquí. ¿Y salen de este agujero tan pequeño? No, son respiraderas. ¡Ah! Escucha, escucha. Acércate. Y hay miles de cabezas de ganado ahora mismo, eh. A mí me encantaría vivir en un sitio como este. Pero... ¿Qué quieres que te diga? Tengo una casa gratis. ¿Y tienes familia? Sí, pero la familia sería lo de menos. A mí no me importaría traer a... Llevar al niño a la escuela desde un entorno como este todos los días. Pero... Vale, ¿esto qué es? Esto es el humo. ¿Vale? Esto lo vamos a encender. Y esto se lo vamos a echar... Con esto le echamos humo a las... A las abejas. ¿Sabes por qué? ¿Y para qué? Para que se amansen. Las abejas se amansan. ¿Y sabes por qué se amansan? Es interesante porque... Porque las abejas creen que hay un incendio. Entonces, como creen que hay un incendio, piensan que a lo mejor van a tener que abandonar la cormena. ¿Y qué hacen? Se hartan de... Reserva de miel, de néctar. Y ganan mucho peso. Al ganar mucho peso, se vuelven más trozos y no pueden picar. Increíble, pero cierto. ¿Verdad? Increíble. A mí me gustaría que tú me hicieras muchas preguntas. Porque lo interesante de estos vídeos va a ser que... Yo muchas veces doy por obvias informaciones. Ah, sí, sí, sí. Porque las conozco desde que era chico y me parece que son... Que no hace falta ni decirlas. Entonces, las preguntas de alguien que no tiene ni idea son muy interesantes para que lo vean gente que tampoco tiene ni mucha idea de apicultura. ¿Tiene nada? ¿Entiendes? Vale. Yo tengo la pregunta más importante que me ha surgido hasta ahora. ¿Por qué el sur? ¿Por qué van al sur? Porque tienen que estar... Tiene que estar el asentamiento orientado hacia el sur, ¿no? Ajá. Porque por dónde sale el sol. Y entonces les estimula a salir cuanto antes. Y si es al sur oeste, mejor. Porque el sol les pega por el lado izquierdo de la cormena, que es por donde más abejas hay, y se calienta. O sea, que ella cuando siente el estímulo del calor... Necesitan salir. Bueno, necesitan o saben que es el momento de salir. Entonces, nosotros, si el sol ha salido por ahí, por esa zona, vamos a poner las colmenas mirando hacia el sur, que es por ahí, para que el sol le pegue en la piquera, le pegue en la parte delantera de la caja y también por el costado, por el costado izquierdo. ¿Vale? ¿Y entre colmenas no hay competición? Entre colmenas puede llegarse a la pillaje. Puede que una colmena con mucha hambre y fuerte vaya y robe a la colmena de al lado. Pero eso solo pasa cuando se alimenta la colmena con azúcares, por ejemplo, y se le motivan ese tipo de comportamiento. La verdad que normalmente no suele pasar. Es como un ser humano cuando... Cuando hay hambre... Cuando ven oro en otro sitio quieren robarle al vecino, ¿eh? Sí, un poco así. Increíble. Pues vamos ahí, vamos a ir descargando. Voy a poner los guantes. Vamos a grabar. Vamos a poner una colmena así, una no. Vamos a poner una colmena aquí, vamos a dejar un hueco y después vamos a poner otra ahí. Porque después cuando vayamos a reproducirla, vamos a hacer una técnica en la que vamos a... Vamos a sacar de una colmena a dos y vamos a utilizar el espacio, el hueco que estamos dejando vacío. ¿Entiendes? Ah, que también lo estimulamos para que se reproduzca. Estas colmenas no las vamos a estimular en un momento, van a hacer al natural. Vale. Pero hay una forma de decir... Voy a hacer algo para que se... Sí, claro. Nosotros tenemos que adelantarnos a eso. Bien, vale, otra pregunta. Y voy ya. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Quiero grabar. Vale. Vale, cuando la colmena... Se llena. Ocupa todo su habitáculo, digamos. Se reproduce. La colmena entiende que ya no puede seguir creciendo y lo que hace es que una parte de la colmena se va por una reina que crean previamente. Es la forma de reproducirse. Una vez más, tenemos que acordarnos de lo del organismo, del superorganismo. Entiende la colmena como un organismo que se reproduce por bipartición directa, podría ser, como una célula. Entonces, lo que hace es que una parte de la colmena se larga. Nosotros como apicultores tenemos que adelantarnos a ese proceso natural para que no se nos vaya la colmena y poder reproducir nuestro apiario. No sé si te preguntas por qué hay caja grande y hay caja de chicas. No la había visto hasta ahora. La historia es que... No te preocupes, no te preocupes. Espérate. Estas cajas son... Estas cajas son en las que se desarrolla una colmena pequeña. Un momento, un momento. Esta es una caja núcleo. Es una caja donde se desarrolla una colmena pequeña. Esta es la caja definitiva. Esta colmena la pasaremos a una caja grande cuando se desarrolle lo suficiente. Ahora veremos cómo se desarrolla. Y lo vamos a hacer pronto, dentro de unos 10, 15 días. Bueno, esta es la que pesa poco, precisamente. Ya, ya, pero... ¿Dónde? Esta ha sido pequeña y ponemos una caja grande. Con la pitera hacia atrás, mirando hacia atrás. A ver, es normal. Por ahí es por donde van a seguir adelante. Ah, vale. Es mejor que tengan que fijar. Vamos atrás, ahí. Vamos a hacer... Pero la miel cuando se saca. Así se saca en mal. Mientras tanto vamos a dedicarla a reproducir y a que estén fuertes. Ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser abrir las piqueras. Tiene esta puerta de aquí. Y las abejas van a salir. Van a salir, van a dar unos vuelos de orientación. Para saber dónde se encuentran. Mirad. Ahora es cuando se enfadan, ¿eh? Mira qué poquitas son. Venga, toma, abre. Es simple. No te asustes nunca en la vida. ¿Ves? ¿Ves cómo se hacen su vuelo de orientación? Están mirando a ver dónde están en este momento. Increíble. Vaya máquinas. Vámonos a todas. Vámonos a todas. Tengo que decir que Fabio también se dedica al mundo de... Bueno, también. Yo no. Fabio se dedica al mundo de la imagen. Sí. Por eso está grabando y espero que me haga unos vídeos bastante guapos. Por aquí. Dalo por hecho. Venga, dale. Este es muy emocionante. Puedes darle con el dedo también, ¿eh? Si te resulta cómodo. Mira, estas están tranquilitas. Sí, las más tranquilas son más débiles. ¿Vale? Ah, vale. La última es la más fuerte. Te lo digo ya. Lo digo por el peso, vamos. Venga, fuera. Viva la mitad. Ábrela bien. Hacia abajo, abierto. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a echarle un poquito de humo en la piquera para que se relajen. Esta colmena me parece que está un poco floja. Más de lo que me gustaría. Están intentando de atacar. Increíble, increíble. Ahora, por el viaje, pues a lo mejor se han movido algunos cuadros. Tenemos que ordenarlos. Normalmente no, pero bueno, puede pasar. Con esto, lo que estás haciendo es anestesiándola un poco, ¿no? Sí. Te las ando a los otros. No viene muy mosqueada, ¿eh? Es la esperada más... Más agresiva, ¿verdad? Ahí está teniendo. No, no, no. Mi abeja tenía de fin, ¿eh? Y no... Tengo unas abejas demasiado agresiva, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que te vas a encontrar. No veo estas colmenas. Desde el día 31 de diciembre. No se puede... Primera revisión de lámina. A ver, ¿qué es lo que hay que revisionar? Una colmena. Una colmena, ahora mismo lo que tenemos que ver es cómo se encuentran, si están creciendo, si tenemos que meterle alguna lámina. Y, bueno, y ve que no hayan muerto muchas o que no se hayan... No se hayan desordenado los palos. A ti te quiero... A mi derecha siempre, ¿vale? Porque es donde vas a ver más interesante. Vale, vamos a ver ya. Ahí está colmena esta floja. Vale, ¿cómo interpretamos que está floja? No tiene abeja. Tiene muy pocas abejas. Este es el tratamiento contra barroa. Ya hablaremos de barroa más adelante. Bueno, te explico un poco. La barroa es como... Es un ácaro que se alimenta de los tejidos grasos de la abeja. Es una enfermedad, digamos. Es un parásito. Se puede parecer a una garrapata para un perro. Lo podemos comparar. ¿Vale? Este es alimento. Este es un alimento proteico. Y no se lo están comiendo. Por lo que deduzco que esta colmena no está... No se lo haría comiendo. El alimento proteico viene a sustituir al polen. ¿Vale? Proteína para la tía. Esta colmena espera que sobreviva. Todavía no está claro que vaya a tirar balance. Está en solo tres cuadros. ¿Vale? Aquí está la miel. Esto es néctar. A ver. Todavía no está operculado. Esto es la miel. Uy, esto no se está un poco caliente. Cuidado. No es fácil meter a fuego con estos guantes. ¿Cuál es la miel? Esta es la miel. Donde están tomando la... Mira, cómo la chupan las aves en el momento que se la había abierto. Esto es néctar. El néctar es lo que toman de las flores. Y todavía tiene un grado de humedad bastante alto. Y no es miel. No se consigue la miel. ¿Vale? Tiene más de un 18% de humedad. Y esto es polen. Se llama pan de abeja realmente. Pero está compuesto de polen. Jugo gástrico de la abeja. Y un poco de néctar. Y es el alimento de la cría. ¿Y la jalea real qué es? La jalea real es el alimento de la reina y no lo vamos a ver. Hoy por lo menos. Hoy por lo menos no. Aquí está la cría. Esto es cría. Ahí está la cría antes de que se opercule, de que se cierre la celdilla para hacer la metamorfosis. Aquí está la cría antes de la metamorfosis. Y lo que está cerrado es donde está haciendo la metamorfosis de larva a abeja. ¿Entiendes? Estas son abejas obreras. Todas. ¿Vale? Todas son obreras. ¿Cómo lo reconoces? En diferentes estadios de vida por su morfología. Increíble. Esto es cría de zángano. ¿Ves más gordita? ¿La ves? Sí. Por eso es cría de zángano. Aquí no tenemos zángano. Y me gustaría ver la reina para enseñártela. Pero no te preocupes. Yo te la enseñé. En cada una de estas colmenas hay una reina distinta, ¿no? Efectivamente. Aquí tenemos el reinado de Pandora. Es que esta finca se llama Pandora. Ah, no me digas. Por lo menos nuestra casa, sí. Ayer estuve leyendo a mi hijo la historia de Prometeo y Pandora. Ah, pues mira. Cuatro años, ¿eh? Lo del hígado se lo subiese un poquito. No, pero nosotros lo hemos llamado Pandora por el tema de... Mira, ahí está la puesta del día. Ahí hay unos pequeños gusanitos, súper pequeños. Bueno, gusanitos no son, son huevos. Que son los huevos que ponen la reina. Va a ser muy difícil que lo enfoque. Muy, muy, muy difícil. Más hoy que está nublado. Bueno, la colmena... ¿Y cuál es? A simple vista puede que lo veas, por ahí. ¿La voy a indicar otra vez? Ahí. Esta colmena no temo por su supervivencia, pero está un poco corta de reserva, ¿vale? De reserva alimenticia. En fin. La vamos a dejar tranquila. Vale. Voy a volver a grabar la más fuerte de todas, ¿vale? Vale. Que si no, no aprendo nada. Ya, si no aprendo nada. Quiero decir que si no... Sí, sí, quiere que esté atento, claro que sí. Muy bien. Vemos la siguiente. Ya tú me imagino que a partir de ahora va a ser lo mismo hasta la última, ¿no? Prácticamente. Vamos a ver la colmena número 2. Podemos numerarla si queremos. Estáis viendo la evolución de las mismas. Y esto es otra cosa. Esto tiene alimento. Eso es lo que tiene que ser, ¿no? Esto es otra cosa. Bueno, está mejor. Tampoco es de las mismas. Ahora cuando encuentre las mejor, la grabamos, ¿eh? La última. Así seguro que es la última por el peso que tiene. Vale, echamos humo. Vale, ¿por qué hay una parte que se ve menos? O sea, no hay... Porque la colmena crece desde izquierda a derecha. Como te dije, Anto, por eso se orienta, que le pegue el sol por este cortazo y no por el contrario. Para que reciban el calor. ¿Vale? Aquí hay avea. Aquí ya si hay un poquito más avea, aquí en alrededor, tú bien, ¿no? No tiene... No, no, no. No tiene nervio. Bien. Esto es un cuadro vacío. ¿Ven? Que van a rellenar más adelante. Mucho cuidado, intentamos no estripar muchas aveas. Así estripan que siempre que la matas. Sí, que se estripan, que al poner el cuadro, ponen las equipas. Es complicado. Aquí ya... Ya en tu cuadro lo tienen ocupado. Aquí ya está. ¿Esto lo crean ellas? Sí. Y eso lo vamos a hablar más adelante. ¿En tu cuadro limpio como...? Están ahí. Son láminas. Lo que le metemos son láminas. Son láminas que están en el borde. Son láminas súper finitas. Pero que ya tiene la estructura de eso. Sí, está premarca. Bien. Aquí tenemos otro cuadro. Aquí hay néctar. Todas estas son obreras, por supuesto. Son todas iguales, como puedes ver. Aquí ya está la cámara de cría. ¿Sabes por qué lo sé? La cámara de cría significa donde... Tienen la cría para reproducirse, sí. Hay creciendo. Aquí hay muchas reservas. Siempre lo tienen al lado de la cámara de cría para alimentar a sus crías. ¿Y esta es la reserva? Esa es la miel. Ahí tienes el polen y eso es néctar. Néctar es como miel, pero sin opercular. Sin tapar. Entonces le dicen miel operculada y esto es miel sin opercular. Y esto es el polen. ¿Lo ves? Sí. Porque es polen transformado. Tiene bastante más proteínas. Tiene bastante más nutrientes. ¿Cuántos ejemplares puede tener? Una cromena entre 10.000 y 50.000 a veces. ¿10.000 y 50.000? Sí. Esta puede tener 10.000. Vamos, 10.000 o 20.000. No lo sé. Un poco de fácil saber. Mire, aquí tenemos un cuadro muy interesante. Vamos a verlo aquí. Espérate, voy a andar. No te preocupes, pero vamos a ver más adelante. Es interesante con lo interesante. Vale, mira. Aquí tenemos. Aquí ha nacido una abeja hace poco. ¿Lo ves? Aquí está naciendo otra. Mira cómo nace esa abeja. ¿Ves? Que está comiéndose lo operculado. Más o menos así. A ver, indícala otra vez. Y ahora te voy a enseñar a la reina. ¡Oh, tenemos la reina! Mira, está ahí. Y está marcada de rojo. A ver. A ver, a ver. A ver. Tienes cuidado. La reina siempre va a hacer esquiva. Ahora está en el otro lado. Se trata de esconder de la luz, para que tú no la veas. Ya se perdió. Ya no sé dónde está. Y eso que está marca de rojo. No siempre es fácil verla, ¿eh? Pero, ¿quién la marcó de rojo? Yo. La marcó de rojo primero para verla. Bueno, primero para conocer su edad. Y después para verla. Porque una reina es producida durante... Está en su estado óptimo durante los dos primeros años de vida. Después empieza a decaer. Esto es apicultura. Aquí estamos para sacar rendimiento. Por lo tanto, después de los dos años, la sustituiremos por una de ellas. Va de vivir hasta cinco años, sin embargo. La colmena puede sustituir a la reina de forma natural. De hecho, lo hace. Pero es un riesgo. Es un riesgo porque no siempre lo hace correctamente. Y se puede incluir con la supervivencia de la rima. Porque una colmena sin reina, le está muy bien. Siempre. ¿Vale? Vamos alimento. Y la dejamos tranquila. Vemos la siguiente. Bueno, vamos con la siguiente. Para todos los robatos, esta es una abeja. No es una vista. Saberla a distinguir es importante. Para no matar la... Como se hace en la ciudad, matar todo el bicho viviente. Yo odio matar por matar, ¿eh? Bueno, pero por lo menos otra vez no. Normalmente no lo haces. Pero estaba pendientes. Esta mira, esta más fuerte. Tiene tres tiras de tratamiento. Eso es porque tiene más clima. Sí, aquí se ha colado a alguien en el objetivo. Esta colmena tiene una lámina que todavía la están estirando. Cuando nosotros le metemos una lámina, se la metemos de este tamaño. Y ellas, poquito a poco, van estirando las cerdillas. A ver, ¿cuál es el tamaño? Nada, solamente una marca. Entonces van estirando las cerdillas para que le meten dentro la reserva, la cría... Increíble lo precisa que suelen hacer la forma, ¿eh? Sí. Increíble, parece un arquitecto. Viendo salvaje. Si nos está viendo de alguna manera así. Mira, este cuadro se lo vamos a retirar. Veis el mojo. Ah. Este cuadro se lo vamos a retirar. Aunque tenga un poco de alimento, se lo vamos a hacer. Y el mojo debido a la humedad. Sí, a la humedad. A la humedad ya que los cuadros están abandonados. Cuando hay abejas, no... No, vamos a poner esto aquí para que le vayas a la humedad. Y este cuadro... Cuando hay abejas, no permiten que salga el mojo. Yo debería haber retirado este cuadro. Un falso. ¿Y qué control tiene que tener semanalmente, por lo tanto? Esto depende de la época del año. Mira, aquí hay un poco de mojo, pero se lo vamos a dar. ¿Vale? ¿Y cómo se puede combatir el mundo? Con la meja. Más abejas. Ya ves, ya ves. O que te da los cuadros que le están abandonados. No hay un atrapador que no se puede combatir. No. ¿Esta es la famosa miel? ¿Qué? 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 ¿Esta es la naturaleza? ¡Chuch, chuch, chuch, chuch! Vamos, la silencia. ¿Vamos, que? ¿Vamos, que? ¿Vamos, que? ese espacio es natural sí, para que suban pero la lleva la propia sí, los lleva a los cuadros algunos cuadros para desnudarse ¿es un cuadro? ¿son dos? son dos estas son colmenas que hice el año pasado que reproducí el año pasado última hora sobrevivió todo el invierno y ahora van a pescarilla ahora empiezan a desnudarse vamos a ver la siguiente esta seguramente es la mejor esta está floja no, 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 no quiero traerme una que estaba prácticamente llena pero pasa que tenía unos pequeños bonitos se salían las abiertas para no ver con el traje pues esto es lo que me ¿cuánto tiene? ¿una receta? ¿en sitio distinto? sí, un poco sencillo y terminaremos teniendo las 30 más o menos 30, 40 bueno aprieta fuerte, ¿vale? que se clave los pinchos en el campo vale, de manera aprieta fuerte no se que caiga así que no estoy corriendo ahora un poquito como de un mica fuerte esto sí que mola esto sí que mola eso como se vuelve a recolocar ahora lo voy a poner con los chuchitos con mucho cuidado aprieta con los chuchitos mientras me lo voy a poner esto lo ponemos ahora sí bueno, así, así hostia, se caló un colega ya lo voy a poner aquí tenemos todos estos crías ves ahí mira, vente ahí ahora le va a dar su aquí y le vas a abrir la puesta del pie ¿no ves un gusanito de pie? sí, sí, sí bueno, aquí no es un gusanito eso no lo huevo ya la reina ¿vale? qué chulo, tío por favor si esto no es un gusanito esta comida está bonita cha cha vale, nada preocupante no, 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 no no están pa' tirar aquí las colmenas pero está bien yo tampoco quería traerte aquí ni muchas colmenas por eso he traído esta cantidad ni tampoco colmenas que fueran más de fuerza creo que es lo que más el miedo no aquí no sé aquí vas a tener tú y tu pareja y demás bueno, mi pareja tiene miedo sí, ya lo sé ya me lo vio un viejo es cuando doblamos la primera vez de esto pero yo no la colmenicia justamente vamos a tener la mejor colmena de esta cinta vamos, tampoco es que de esta cinta tampoco es que tenga que ser una gran colmena no sé la verdad lo digo por el peso cuando la he cogido pues en otra tarde y me sabe bueno, tampoco está tanto vamos a echarle un poquito de humo ya ves lo que no te hice aquí lo único que están haciendo es limpiando y preparándolo limpiándolo y preparándolo para meter para montar festival para meter néctar mira aquí la cerdilla tiene una ligera inclinación de un 11% hacia arriba y es para que no se derrame néctar si fuera para criar serían cerdillas completamente rectas hostia ¿a tanto llega la cosa? si entonces es importante darse cuenta de esos pequeños detalles para tú saber lo que quiere hacer la camina o sea la inclinación ahora que está moviendo es una pequeña inclinación hacia arriba no sé si lo ves si eso quiere decir que entonces de aquí lo que quieren meter es líquido es néctar el sabor este increíble increíble mucha observación fácil aquí ya tienen aquí hay un zángano aquí tenemos el zángano el macho de la colmena los machos de la colmena ¿sabes? todas las abejas obreras son hermanas de madre pero no de padre porque la reina puede tener puede no de hecho tiene el esperma en su espermateca de varios zánganos de a lo mejor ocho zánganos entonces sus hijas tienen diferentes padres dependiendo del esperma que hay que utilizar para secundar los huevos que pone ¿súperamente distinto al de ser humano? bueno no, quiero decir que una mujer solo se puede quedar embarazada de un hombre sí, sí la abeja reina conserva en su espermateca el esperma durante toda su vida por eso es bueno también reflatarlo se le va a terminar vale ¿quién podemos salvar aquí? estamos viendo cría cerca del día tenemos ahí aquí es el huevo y va a ser alrededor de la cría aquí tenemos miel y tenemos todo ¿no? sí sí aquí hay polen también otro lado tres cuartos de lo mismo aquí además podemos ver cría de zánganos en esta gordita de aquí ok lo que estoy viendo ahí es polen y es de aquí es líquido es miel con esta en este caso es miel vamos ¿y la jalea real ¿dónde la encontramos? la jalea real es la que encontramos dentro de la jalea rica donde nace la reina y también es el alimento de la reina que se le proporcionan las abejas nutricas las abejas que cuidan de ellos ¿pero se puede ver o no? ¿símpre hay que estar? no no entonces la abeja reina siempre tiene alrededor varias abejas que se presentan en su limpieza y también en realidad sus heces porque claro todas las abejas desecan fuera de la colmena excepto la reina que no sale entonces siempre tiene abejas limpiadoras alrededor no se sostiene que la alicia y aquí tenemosرا de dejar una rica otra tía a los minutos nosotros tenemos abejas reina desecanida otro la luego tenemos abejas risiéndose también La abeja, cuando nace, lo que hace es dedicarse a final de la cría. Después empieza a producir cera y alea real para alimentar la abeja. Después se dedica al picoreo y a las labores extensivas. El picoreo es que le hace un medio de flor en flor. El picoreo es un insulto machista hacia una mujer que va de flor en flor. El picoreo es una mujer que va de flor en flor. El picoreo es una mujer que va de flor en flor. El picoreo es una mujer que va de flor. Tiene diferentes manejos y va a ir aprendiendo lo que hay que hacer con las palmeras. Y va de flor en flor. La siguiente vez que vendrá con el cometido. El cometido se vea con la copa de las palmeras que están creciendo. Lo mismo que acabo de hacer, ¿no? Y metelo en las palmeras. Y el alimento que acabo de ver, ¿se lo reemplazo cuándo? No, ya no se lo voy a reemplazar porque hay suficiente alimento en el campo, ¿vale? Solamente se lo he puesto durante el invierno. ¿Esta sí que haría mil flores? Claro, claro que sí. Que es donde se van a alimentar. Este campo tan guapo. He visto que tiene mortiño. He visto que tiene cantueso. He visto que tiene multitud de flores. Tiene caléndula. Vale la información. Este campo de aquí abajo es perfectamente de cantueso. Sí, ¿verdad? Pues me encanta. Este de aquí. Claro, es la lavanda de aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí abajo es todo. Madroño también debe de haber, ¿no? Sí, ¿no? Me encanta. Y ahí el vecino, como aquí es una flor de sol, ahí el vecino tiene más flores. Sí, sí, lo he visto. También hay muchos aramagos. Los aramagos son esas flores amarillitas muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas. En fin, aquí van a tener buen sustento, sí señor. Bueno gente, espero que haya resultado interesante este vídeo, este primer vídeo de cómo aprende apicultura desde cero, con nuestro nuevo aprendiz. Y nada, espero que nos veamos próximamente en este colmena aprendiendo. Nos vemos la semana que viene. Échale miel a la vida. Jajaja. 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 Jajaja.